Hola a todos, soy Gustavo Colocho y esta semana te traigo noticias de Carmen Villalobos y su participación en la nueva producción de Telemundo titulada Hasta que la plata nos separe. Comencemos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ahora sí les puedo contar, ya es oficial, ya nos dieron el ok para poderles decir qué estamos haciendo, estamos haciendo hasta que la plata nos separe. En primer lugar, quiero mandar saludos a Dalton David Vera, a Lili Mandeli y a Delia Hasta Brasil. Quienes comentaron en el video anterior de Maggi Laíza y su participación en Enfermeras. En esta ocasión te quiero hablar de la nueva producción de Telemundo que comienza grabaciones, la cual se titula Hasta que la plata nos separe. En esta producción la protagonista principal es Carmen Villalobos, quien hará el papel de Alejandra Maldonado. Estoy muy contenta con este personaje, los que vieron la novela saben, el personaje tan increíble que es Alejandra Maldonado, un elenco espectacular, la historia está increíble. Vamos a hacer comedia, o sea, ustedes no saben la emoción que yo tengo de estar en este proyecto, de todo lo que estamos haciendo. Ya empezamos hace un ratito las grabaciones. Este es mi look. Así que bueno, nada mi gente, gracias, gracias, espero que se la disfruten como siempre digo, porque bueno, ahorita por ejemplo se están disfrutando un montón café y toda la vaina y toda la cosa, pero ahorita que salga hasta que la plata los separe estoy segura que también se van a disfrutar, no solo de la historia, sino también de mi personaje. Les mando un beso gigante, se les quiere por el alma. Junto a ella estará participando Gregorio Pernilla como el antagonista. Además, se une a las filas de esta producción Fabián Ríos, quien hará el papel de El Dandy, y Estefanía Duque hará el papel de Milena. Recordemos que estos cuatro actores y actrices trabajaron juntos en El final del paraíso. Es por ello que su química en pantalla ya es conocida por muchos de ustedes. Junto a Carmen Villalobos, el protagonista principal es Sebastián Martínez, quien es conocido por su participación en La ley del corazón. El papel que él interpretará se llama Rafael Méndez. En redes sociales, ha compartido a sus seguidores su impresión de haber aceptado este papel. Bueno, como ven, ya es oficial. Estamos haciendo hasta que la plata no separe la nueva versión. Yo no les puedo explicar lo feliz que estoy. Este personaje es lo mejor que me puede pasar. Y no tengo como agradecerle, es un personaje como pocos. Se encuentra uno como actor en la vida y eso lo valoro muchísimo. Como está impresionante, es lo que nos divertimos. La adaptación de Juan Carlos Pérez de esta historia original de Fernando Reita está impecable. La producción de RCN, impecable. Bueno, nada, les quería contar eso. Estoy muy feliz. Espero que ustedes también la disfruten cuando salgamos al aire. Les sé que les va a encantar. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram como Gustavo Colocho. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!